Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Camilo Mandelgado, el B-Manager Chile. En esta oportunidad deseo entregarles de manera gratuita para todos ustedes. De acuerdo a la serie de mensajes y corredores, espero que hoy es un agradecimiento a todos ustedes. Para que puedan compartir con ustedes y servidores de material de ayuda para la confección de acuerdo a los videos anteriores que he puesto anteriormente. Agradezco que ya su apoyo sincero. No olviden contactar y suscribirse al canal. Agradezco siempre todo su apoyo al canal que me precede y a nuestro grupo de Alianza en nuestros países respectivos. Quiero desde allá, muy agradecido a todos ustedes. Este material quedará disponible a través de la descarga que muestro a continuación. Por algún otro motivo que no puedan descargarlo, pueden descargar el TXT con los links aderidos. Y a su vez también por separado para poder descargar toda la instrucción que les propongo para la creación a través de teclas. No olviden suscribirse al canal. No olviden suscribirse al canal. Y a hacer el aporte respectivo para empresas que requieran de servicio de zoom para los programas, con los programas asociados a su proyecto. Me despido y nos vemos próximamente. Muchas gracias.